Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del broche del amor Y déjate caer en la tentación Me va ¿Qué son los deseos para ti? ¿Tú qué vas a hacer si no estoy ahí? Te la vas a pasar pensando en mí ¿Qué me vas a matar? Vas a matar Mi alma cansa de llorarte Me busca en tu aura Te vas a encerrar Ya no tengo esa jaula Encontré la llave, pude detonar todo el alba Me miraba la cara Estoy demócrata Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del broche del amor Y déjate caer en la tentación Cuando sienta el boom de mi corazón No llames en la noche de pasión Olvídate del broche del amor Y déjate caer en la tentación 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 A él Y déjate caer en la tentación Gracias.